¡Muy buenas a todos chicos! Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con nuestra prisión que estamos creando desde la nada y el caso es que humildemente al final te das cuenta de que empezamos creando una pequeña parcela y al final la hemos ido ampliando por un lado, por otro, que si un patio, que si las duchas y demás ¡Ojo! Y al final tenemos una cárcel que está empezando a tener una pinta bastante buena, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista ¿Es posible que el grandísimo problema del por cual no pueda llover ciertas zonas es por el tema de la luz? Puede ser, ¿no? Puede ser que sea... Puede ser que sea medio mongolo, ¿no? ¿Por qué está apareciendo aquí? A ver, vamos a ir, vamos a poner objetos Luz Otra aquí ¿Aquí? No, aquí hay una, vale, vale, aquí No, es que aquí supuestamente si hay luces, lo que yo no sé es por qué estas sí están encendidas y sí se ven Y otras no A ver, todo esto tiene que ser, todo esto tiene que ser algún tipo de... a ver... si las pongo así en plan de... así, esta aquí... esta aquí... A ver si así estas zonas se pueden ver mejor Es que me extraña a mí tanto de que, por ejemplo... bueno, antes se veían los presos de aquí Ahora ya no Pero, ¿por qué? Sí, no, está aquí la luz Sí, 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 no, sí, no, sí, no, no, no va a ser la luz El problema no va a ser la luz Pero bueno, así está más iluminado todo esto Que también está bien Que no sé por qué, por qué, por qué aparece... La niebla de guerra no me gusta, tío, de verdad que no me gusta No me gusta Bueno, chicos, también vamos, vamos a repasar un poquito las cosas guay, ¿vale? Antes de nada, también deciros, por lo mismo que os digo siempre, aunque suene un poco chapa y demás, ¿vale? Pero, eh... es que es la única manera de que me intentéis ayudar así un poquito con el canal, ¿vale? Y es que si realmente os está gustando el juego y queréis tenerlo algún día o si no lo tenéis Y lo queréis comprar, pues gracias... Eh... gracias en la descripción que yo tengo debajo del vídeo, ¿vale? Dejo un link para que vosotros lo podáis comprar de una manera legal, ¿vale? Porque la verdad es que el juego estando a un euro y pico, ¿vale? Es que piratearlo o lo que sea, es que es una tontería, ¿no? Yo siempre estoy a favor de comprarme los juegos Estoy a favor de probar los juegos Para ver si me convence o no me convence antes de gastarme una pasta, ¿no? Pero la verdad es que por un euro y pico, la verdad, es que te la podéis jugar Y aparte que lo estás viendo y que es muy entretenido el juego Y... y merece, merece... pero es que merece muchísimo la pena Es que vosotros no sabéis cuánto, pero es que vosotros cuando ya estáis aquí Pfff, tío... os pasaríais horas, horas y horas Eh... veríais como este numerito empieza a crecer mágicamente, ¿sabéis? Y... 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 y de repente... de repente la gente a vuestro alrededor envejece Vosotros envejecéis y no os dais ni cuenta, ¿vale? Es un juego que está muy entretenido Chicos, venga, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer A ver... presos para la libertad... ¡Uy! Presos para la libertad... eh... libertad condicional La verdad es que no he visto todavía que el tema de la libertad provisional Se haya puesto en movimiento, ¿no? ¿Verdad? No No, no veo yo que esto... esto vaya Preparación legal... cuando... a ver... defensa legal... Responsabilidad de ejecución Celdas pequeñas... a ver... una de estas tendrá que ser... yo creo que la que me... me... me tiene que dar así algo, ¿no? Bastante grave... tu abogado iniciará los trámites para ayudar a eliminar tu culpa... tu culpabilidad si algo sale mal Pero hay que intentar preverlo... ya... no, pero esto no... defensa legal... estás en problemas... algo ha salido terriblemente... mal... y te han dado un aviso... si no vas a ser capaz de controlar la situación... tu abogado te puede ayudar a conseguir a salir del pozo con... eh... completando la investigación... blablabla... vale... no... no... no es castigos permanentes tampoco... corredor de la muerte... esto es lo que habría que estudiar... requiere abogado... luego responsabilidad de la ejecución... celdas pequeñas... subvención adicional... no... no es exactamente... luego esto si es verdad... lo de las cámaras y monitores de seguridad utilizan estos para vigilar partes... eh... no tripuladas de tu prisión... esto es muy importante yo creo... porque eso... lo que va a hacer es que evitemos... o que tengamos... el tema de la... de la niebla un poquito a raya... porque... es lo único que realmente me está molestando más... también desbloquea el sistema de... escuchas telefónicas... que le permite escuchar las llamadas telefónicas... ante los presos... y obtener... inteligencia... está muy bien... ¿no? pero el caso es que... no lo veo todavía del todo necesario... porque también... es que la... los presos que nosotros tenemos son de... son de mínimo riesgo... ¿no? entonces tendríamos que ir escuchando un poco... el tema de... la ropa... yo creo que vamos a intentar hacer lo del tema de la ropa... eh... lo de la libertad... no sé cómo lo vamos a hacer... eh... vamos a ver... si es que... no sé por qué me suena a mí... inteligencia... ¿ya hemos desbloqueado la inteligencia o qué pasa? o sea... oferta... armas... demanda... jupe... ¡Ostras! 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 esto no tengo yo ni idea de cómo va, eh... no tengo ni idea de cómo va... pero el caso está en que... lo del tema de... evaluación... ah, pues mira... ya sí que podemos vender... claro, ya me pertenece... pero podemos venderlo... y... obtendríamos... muertes en las últimas 24 horas... ya no tenemos la penalización... 110... nos darían por vender la prisión... ¿ves? y luego podríamos crear una nueva prisión... ¿me entendéis? va muy bien esto... finanzas... va muy bien... los programas... terapia respiratoria... terapia respiratoria... guía espiritual... terapia... farmacono... terapia de... comportamiento... mira, hay que hay mucha gente que está... está interesada... eh... en la terapia respiratoria... ¿vale? pero es que no... no... no es exactamente lo que yo quiero... eh... tío, de verdad... yo lo único que yo quiero es... el tema de... investigación de la nutrición... no... iniciativa... nada... reforma educativa... a ver... grupos... construye... eh... aulas... vientres... 20 paupitres... eh... aclimentación y compromiso de los... vale... asignatres presos... a la lavandería... este yo creo... este es el que vamos a hacer... este es el que vamos a hacer... y luego también está este que dice... el gobierno impone ciertos requisitos en materia de seguridad... para los... para las presiones de cierto tamaño... y aplica grandes multas a los que... se quedan cortos... asegúrate de que no te pase a ti... bueno... no... vamos a esto... esto lo vamos a dejar un poquito aparte... ¿vale? vamos a ir a lo de la aclimatación y compromiso... ¿vale? que es lo que nos van a dar una pasta de... y vamos a solucionar eso... de que nuestros presos tienen la ropa andrajosa... ¿vale? entonces... ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a crear... asigna tres presos para trabajar en la lavandería... tres presos para la cocina... y tres para trabajar en el armario de la... esa... entonces... ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que vamos a hacer? que vamos a construir una habitación... la cual va a ser... eh... esta... va a ser... va a ser... entre esta y esta... vamos a derribar esta pared... ¿vale? demoler pared... mira... vamos a demoler esta pared... y esta pared también... ¿vale? y... vamos a hacer lo siguiente... salas... armario de la limpieza... uff... no sé si voy a necesitar tanto... ¿eh? pero venga... vamos a jugar con la... ¿vale? armario de la limpieza... y luego también... lo que vamos a tener es... otra cosa que se llama... 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 lavandería... que no lo puedo hacer... ¿no? trabajo de los presos... vale... entonces... vámonos a burocracia... trabajo de los presos... ¿dónde está? ¿ah? a ver... ah... trabajo de los presos... aquí... te permite... poner a presos a trabajar en tu... en tu prisión... cocina, limpieza, etcétera, etcétera... ahorrate... sueldo de personal... ganando dinero... y enseñando a tus presos... nuevas habilidades... al mismo tiempo... que también desbloquean... el taller... y la lavandería... vale... perfecto... entonces... vamos a esperar... what the fuck... ¿qué es esto? alejía... vale... 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 coño... ya decía... yo digo... ya no han puesto veneno aquí... ¿y esto? no lo he quitado... porque hemos elegido... demoler para él... ¿no? ¿por qué no... ¿por qué no lo hacen? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están aquí? todos los... ahora ya sí... vale... ahora ya sí... vale... el armario de la limpieza... parece ser que no necesita nada... ¿no? no necesita nada... vamos a poner por lo menos algo... ¿no? objeto... ah bueno... a ver... si es verdad... es que no me gusta tío... no me gusta no poner absolutamente nada tío... venga... vamos a ver aquí a puertas... aunque sean... puertas simples tío... no... puertas de personal en un principio... no sé... no sé si esto se va a poder hacer así... ¿vale? pero bueno... el caso es que esto lo vamos a poner... vamos a poner una serie de objetos... aunque sea... yo qué sé... algo de limpieza... vamos a poner aquí... limpie... perchero... no... no... ¿qué podríamos poner así? que sea así más o menos que indique... que es de limpieza... ¿una lápida? contenedores de reciclaje... por ejemplo... ¿no? no sé... yo sé... yo sé que había cosas... yo sé que había cosillas tío... bastantes cosas... es que esto no es todo tío... a ver si ponemos por aquí... ponemos... seguridad... comida... ejercicio de trabajo... nada... no... no me llama la atención a mí nada de esto... una sillica... o unos bancos... ¿no? así para que se puedan sentar... y demás... ¿no? unos bancos... así... ¿no? y unas mesas... no sé... algo así... ¿no? para que los de limpieza... por lo menos se puedan sentar aquí... alguna maquinica... ¿no? en plan de... alguna tele... claro... alguna tele también... no sé... que sea una... que sea una zona así... un poquito la papelera... también... ¿no? es decir... ¡ay tío! papelera... no... grifo de ducha tío... yo que sé... yo que sé tío... que... como lo veis... yo sé que queda esto un poquito inútil... ¿no? porque realmente es decoración que... que no sirve de nada... ¿no? pero que por lo menos que esté... que esté ahí... vale... luz... esto de verdad... que necesita luz esto tío... a ver... servicio... ¿en serio? ¿en serio? ¿esa televisión necesita luz? y no sé ni por qué estaría cortado eso... vale... bien... ya tenemos... esto... vamos a ir a por la siguiente... que yo creo que ya se habrá quedado desbloqueado... será... la sala... de lavandería... vale... aquí... aquí... aquí es donde vamos a ir... lavadora... cesta para la colada... tabla de planchar... venga va... muy bien... objetos... ahora yes... ahora yes... ahora yes... ahora yes... tabla de planchar... pequeña lavadora... vale... muy bien... venga vamos a ir... por aquí... tabla de planchar... por aquí... por aquí... por aquí... por aquí... y por aquí... después lavadora... lavadora... cojón tres... una pila de lavadora... ¿vale? tabla de planchar... y las cestas estas... ¿no? ¿qué os parece? ¿qué os parece? ahora esto sí que nos va a pedir a lo mejor agua... cien por cien... ¿cómo lo veis? excesivo ¿no? casi un poco más y tenemos... a lavadora por... por... por preso tío... pero bueno... es porque... es porque queremos que sea grande... ¿vale? vale... entonces esto ya está... esto ya está operativo... ¿vale? al cien por cien... entonces personal... vamos a ver si realmente... este... en despliegue... asignar médico... guardia... asignar cocineros... no... ¿dónde... ¿dónde se podría...? claro... ahora ya... ahora ya no sé... quiénes serán... pero... a ver... dice... asigna tres presos... para trabajar en la lavandería... ¿no? entonces si yo cojo... por ejemplo... un preso... vamos a suponer... a ver... a ver... a no... espérate... en logística lo mejor... presos cualificados... vale... 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 uno... dos... y tres... vale... 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 cocina... en cocina... uno... dos... y tres... presos cualificados... cuatro... nos requiere... seguridad en la cocina... higiene... experiencia de cocina... vale... 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 asignar tres presos... al armario de la limpieza... a ver... a ver... a ver... ay... pero... el armario de la limpieza... no es este tío... a ver... no me jodes... que hay otra sala... Que a lo mejor era lo que yo quería hacer, ¿no? No, mierda. ¿Este era el armario? A ver, a ver, a ver. Armario de la limpieza, sí, correcto. Entonces si nos vamos aquí a logística... Aquí, aquí, aquí. Uno, dos y tres. Correcto, ya hemos recibido el pago. Ya está. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente aquí dicen que... Que no, que no, que no, que no. Que esto no puede ser porque los presos... Los presos cualificados son cero. ¿Por qué? Porque requiere seguridad en la cocina e higiene. Experiencia de cocina. Vale, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso tendrá que ser algún tipo de programa. Seguridad en la cocina e higiene. Vale, vamos a iniciarla. Pero dice... 100 euros, trabajo para presos. Sí, entonces lo podemos iniciar. Lo que pasa es que hará falta un aula o algo así. Entonces, esto no lo vamos a poder hacer. Esto no lo vamos a poder hacer. Sí que va a estar programado. Madre mía, tío. Madre mía. A ver. Esta zona la íbamos a crear como si fuese la morgue. Eso también es verdad. Ropa limpia. Bien. Esto va a ser un problema que ya se va a ir solucionando poco a poco. Mirad. Tiempo libre. A ver. ¿Esto cómo es? Trabajo en cerramiento. Vale, vale, vale. Entonces. Esto se va a transformar. Tiempo libre, tío. No, no... Es que tampoco quiero yo. A ver. Ducha, ducha a primera hora. A ver. Vamos a hacerlo así. Venga. Va. Trabajo, trabajo y demás. Tiempo libre. Que trabajen por lo menos cinco orillas, ¿no? O cuatro, ¿no? Es que tampoco es demasiado, tío. Va a ver. Que tampoco quiero que se maten. Tienen su tiempo libre. Tienen su tiempo de patio. También. Entonces tienen... ¿Cuánto tiempo libre? Tienen tres. ¿Tres horas? Tres horas, cuatro y cinco. Vale. Y luego de cinco y seis. Vale. Bien. Luego tienen dos horas para comer y dos horas para cenar. Bueno, dos horas para comer y dos horas para cenar. Y luego lo que viene siendo el trabajo y demás. Trabajan también cinco. Yo creo que está bastante bien. Está bastante bien. Ahora, había unos objetos. Había unos objetos que a mí me salvaban mucho el cooling. Es que ¿vos dais cuenta de que cada vez aparecen más objetos, tío? Máquina de agua. Cama de ataúd. Má caché en la mar, tío. Má caché en la mar. A ver. Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver. ¿Por qué? 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 ¿Por qué hay dos personas? Es que han salido, por ejemplo... No, 13 presos en libertad condicional. No entiendo yo el por qué. Lo del tema este de la libertad... De la libertad no va bien, tío. No lo entiendo. Política. Política posiblemente. Espérate, vamos a empezar a sacar el abogado. La educación. Política. Desbloquea lo que permite aumentar y reducir las penas para todos los tipos de conductas. Así como activar... También permite controlar la política nutricional cambiando la cantidad de variedad. Venga, vamos. Vamos, que tenemos dinero. Vamos a hacerlo bien. Armería. La armería también estaría bien, ¿no? También. Bueno. Hemos gastado un poquito de pasta, pero en lo que viene siendo en la investigación. Yo creo que es bastante necesario. Bastante, bastante necesario. En cuanto se nos vaya un poquito la olla, vamos a crear aquí otra tanda de celdas, ¿eh? Va a ir cayendo otra tanda de celdas, en breve. No sé si en este capítulo, pero en el próximo posiblemente. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros desde ahí fuera? Tienen serias quejas con el tema de la higiene que ahora ya, pues después de todo el día... Claro, a ver, esto también se puede solucionar rápidamente, ¿sabes? Lujos, espiritualidad. Por lo general, no suelen tener demasiados problemas. Lujos. Lujos. Dice, numerosos reclusos disfrutan de un poco de lujo de vez en cuando. Puedes ayudarle a satisfacer esta necesidad construyendo una tienda en la prisión y ganar algo de dinero en el proceso. Los reclusos que satisfacen estas necesidades serán menos propensos a causar problemas. Pero no hay que... No hay inconvenientes en ignorarlas. Al fin y al cabo, se trata de una prisión. Estoy total y completamente de acuerdo con eso, tío. Si es una prisión, que se quiten los lujos, tío. Pero el problema es que como me va a dar dinero, pues entonces me interesa. Otro junkie. Es que eso era lo que yo quería, tío. Mira, a ver. Había una cosa. Había una cosa por aquí. Vigilancia. A ver, es que yo creo que no... No eran lo del tema de las cámaras, tío. No era lo del tema de las cámaras. Era una serie de objetos que si ponemos, por ejemplo, lo ponemos aquí en seguridad. Caseta de seguridad. Detector de metales. Esto era, esto era, esto era, esto era. Esto era, ¿vale? Nos vamos a gastar aquí una pasta, ¿vale? Pero es que lo que pasa es que me interesa muchísimo que al salir de ciertos lugares, por ejemplo, de este ala. ¿Vale? ¡Ah, mierda! A ver, me voy a dejar una pasta. Vaya. La primera que pone, la primera es la frente, tío. Mover. Me cachis en la... Ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué pone por aquí que no hay corriente eléctrica? La corriente va bien, ¿no? Pero sí, pero habría que poner por lo menos un par de más... Un par de condensadores más. Venga, va. Condensadores también. Vamos a dejar aquí una pasta. ¡Hala! Que no haya... No haya falta de pasta. Que no haya falta de pasta, chavales. Por aquí. Esto también por aquí. Necesitando un poquito de corriente eléctrica. Venga, vamos por aquí. Todo esto por aquí bien controlado, bien controlado. ¿Vale? Y entonces tenemos controlado esta parte. De que la gente cuando vaya a salir. Y demás. Si detectan cualquier cosa, pitará. Y entonces los guardias lo cogerán y lo meterán en la cárcel. ¿Vale? Como por ejemplo ha sido ese pringadillo que acabamos de ver. Pues posiblemente lo hayan pillado con algo. ¿Vale? Yo lo que yo no entiendo es cómo la gente se mete yo aquí por aquí, tío. ¿Por dónde se salen? ¿O cómo se salen? Me da mucho miedo, tío. El no saber cómo salen por aquí la gente. Nos estamos quedando sin dinero. No, pero vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Sueldo de preso, tío. No me jodas que le estamos pagando, tío. Bueno, menos que lo que realmente a las personas en sí, ¿no? No sé, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. La verdad es que estoy contento, ¿eh? Con nuestra pequeña cárcel. Vamos a ir... Vamos a estarnos un poquito quietos. Vamos a ir consiguiendo otra vez un poquito de dinero, ¿vale? Antes de meternos en cualquier otro asunto. Personal exhausto. Dos familias esperando visitas. Se liberará un guardia pronto. A ver... Vale, a ver... Por aquí... Espera, espera. Despliegue. Aquí. Uno, uno, uno. Aquí va a haber uno prender. Se supone. Vale. No por nada, sino por... Por el propio hecho de que... En el tema de la libertad condicional es un asunto bastante, bastante feo. ¿Ves? Mira, 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 mira. Mira la pila de gente. La pila de gente que está haciendo el tonto, tío. Entonces coge y lo... Y lo castigamos. No lo hemos castigado, tío. ¿En serio? Bueno, sí. Pero ha sido una penalización breve, ¿no? Pero aquí... Aquí sí hemos metido a alguien. Vale, bien, bien, bien. Me parece, me parece... Me parece correcto. ¿Qué problema tenéis? Tenéis que haréis alcohol, que haréis lujos, ¿no? Sobre todo es que lo que queréis ahora mismo son lujos. Eh, mira. Qué bien, qué bien. Mira, esto es justo... Esto es justo lo que yo quería, ¿sabes? Porque... Para eso ponemos los detectores. Para que la gente cuando salga de cualquier lado... Por ejemplo, de la cocina. Porque cogen tenedores. Esto, porque al final aquí están trabajando con lejía. Porque lo detecten. Hombre, que no le... Que son detectores de metales. Es por si cogen algo puntiagudo, ¿no? A ver. Hambriento, dice. Ven, mira. Ala. No, ha pitado, pero... Hambriento, dice este también. ¿Por qué está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está hambriento, tío? No lo entiendo. Food. A lo mejor es porque a ti te has metido... ¡Ah! Pero, tía. Pero, tía. Pero que te estás muriendo. Vamos a ver qué te está pasando a ti. ¿Qué? Bueno, no te preocupes ahora en la escena. A ver si te recompones. Qué mal rollo dan cuando ríen de esa manera. Con el nervioso. Comer. Ahora ya debería de no tener hambre. ¿Qué está pasando? A ver. Un guardia, por favor. Aquí. Madre mía. Pero, bueno. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué locura es esta? A ver si voy a tener que poner aquí más guardias. ¿Vale? Como estamos ganando un poquito de pasta. Vamos a poner un poquito más de guardias. Eh, guardias, tío. Yo no sé si es que yo le doy mal. O es que el juego hace lo que le sale de la andar, dices, tío. Despliegue. Aquí uno. Aquí otro perenne. Aquí también. A ver. A ver. A ver si así evitamos las tonterías, ¿no? Es que es muy fuerte, ¿no? No, esto. Es muy fuerte. Es que más que nada porque así también este buen hombre también me va a vigilar a que estos cocineros estén haciendo las comidas, ¿no? Porque es que no he visto que esto se haya llenado de comida. A lo mejor es porque está del revés. A lo mejor es que lo he puesto yo del revés. Y es que no se pueden servir las comidas, a lo mejor. Podría ser esa tontería. Yo creo que está bien, ¿no? Lo vamos a verificar ahora en cuanto se levanten. Que hasta la hora de la comida no comen, tío. Oye, y el desayuno lo... El desayuno se lo han pasado por el forro de las narices, tío. Pero no he sido yo, ¿eh? Yo no se lo he quitado a nadie. A ver, ¿si están haciendo aquí comida? Vamos a ver, vamos a mover esto. Mover. Mover. Se supone que es así, ¿no? Vamos a dejarlo así, venga, va. Vale, vamos a ver si empiezan a preparar la comida. Un teléfono móvil, dos teléfonos, un martillo el pelotillo, pero bueno. ¿A que me quedo sin celdas? Vamos a ver. Tiempo libre, son las diez. Ir cocinando ya, hombre. Tío, ¿qué ha pasado aquí otra vez? Hambriento, dice. Pero a ver, es tiempo libre, ¿no? Claro, es que le falta poco para... Vale, vale. El pobre tico, el pobre tico, el pobre tico es espantoso, tío. Pobre tico, qué lástima me da. Oye, mira, vamos ya, ¿no? ¿Qué le pasa a esta cocina? A ver, en logística... No, perdona. En inteligencia, no. Sí, no, era aquí, era el trabajo de presos distribución de los alimentos. Esto va aquí, sí, correcto. Y todo el mundo viene aquí. Ya, bueno. Vamos a dejarlo así. Si a mí lo que me interesa es saber si esta gente cocina o no cocina. Es la hora de la comida, tío. Y aquí no han hecho nada, tío. Este es el problema. ¿Qué cojones estás haciendo tú? Si sabes que aquí hay gente que quiere comer. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si controlamos a un cocinero más. No, no. Que no cocinan, ¿eh? Que no cocinan. Que no, que no, que no. Que no quieren. Pero aparte que en logística, distribución de los alimentos, demanda a que hay dos y oferta hay cero. Ah, a ver. Estaba puesto, ¿no? Sí. Chacho. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con vuestro rollo, tío? No lo entiendo para nada. A ver, vamos a intentar solucionarlo porque si no es que se nos van a morir un poquito de hambre, ¿no? Pero el tema este de la distribución de la comida y demás. ¿Esta cocina también tiene que alimentar a esta? No, 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 no. Porque me está quitando de aquí a esta. No, no, no. No, no, no. No me mola, no me mola esto nada, tío. No me mola. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta cocina? ¿Por qué esta cocina no está funcionando, tío? ¿Qué está pasando, tío? No lo entiendo. Vale, tío. No, no entiendo. No entiendo entonces qué es lo que está pasando aquí. No entiendo nada. Distribución de la lavandería. Todo para ello, obviamente. Calidad de las alas. Vale. No. Entiendo. Nada, tío. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. Tienen corriente. Tienen cocina. Tienen frigoríficos. Tienen la comida. Tienen la demanda. Y aquí la gente está... Que se muere, tío. No lo entiendo. No. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar la sala esta. La plom. Ala, ya. Aquí supuestamente ya no hay nada. Y ahora vamos a crear otra vez la cocina. Cocina. Vale. A lo mejor es que no estaban asignados los cocineros, tío. A lo mejor puede ser eso. A ver. Aquí hay muchos cocineros. Por ejemplo, este cocinero. Si lo ponemos, por ejemplo, que vaya aquí. Vendrá aquí. Tirar. Ahora está cocinando el tío. Ahora está cocinando el tío. Ahora está cocinando el tío. Ahora están cocinando. Vale, 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 vale Este ya, por lo menos El comere, el comere Ya lo va a satisfacer un poquito Hombre, está herido, ¿vale? El pobre El pobre tipo lo podríamos mandar allí a A ver, ¿dónde está el herido? Madre mía, tío Pero ojo, y estos son vomitonas, ¿no, tío? Qué bueno, qué bueno, tío, qué bueno Qué bueno es lo que nosotros estamos haciendo Muy bien, ya llevamos el día 42 Sí, señor, sí, señor Tenemos graves problemas económicos No lo considero, ¿eh? No lo considero que sean tan graves No considero que sean tan graves A ver, por cierto, el tema de estas Subvenciones Esto es lo que yo creo que Por eso estaba variando un poco Capacidad de los precios son 12.000, ¿vale? Efectivo, personal, existencia, material Ladrillos, accesorios Subvención Y demás Todo esto está igual, ¿no? Entonces, en finanzas, por ejemplo Dice impuestos de sociedades Trabajar días sin incidentes Son 18 días, prácticamente Entonces me están dando más 1.615 Claro Claro, claro, claro Y por eso estamos ganando un poquito más de dinero Vale Sí, sí, no Porque si no Creo que estaríamos en números rojos, ¿eh? Comida de los reclusos 500 Sí Programas, vale, bien Política 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 A ver Inocente Destrucción Intento de fuga A la celda Seguridad Máxima seguridad Vale Asesinato Vale, guay Cantidad de comida Media Variedad de la comida Baja Media Alta Política De las visitas Ajustar el horario De las visitas Hombre Custodia Protectora Corredor De la muerte Super Máxima Máxima Media Mínima Todo está de aquí Vale, no Más o menos Podríamos ponerle Ajustar el horario Permitir Las llaves del personal A ver Usa valoraciones De la calidad De las celdas Permite las llaves Del personal Ajustar límite Dice ¿Esto qué es? A ver Tasa Concesión De la Vale Si un preso Tiene una tasa De reincidencia Inferior a este valor Se le liberará Al final De la audiencia Para la libertad Condicional Vale Entonces Es que ahora ya Podemos estar Con lo del tema De la libertad Condicional Yo creo que antes No lo teníamos Activado Yo creo 12 presos Bueno, están bajando ¿No? Antes eran Bueno, pero posiblemente Porque alguien se haya muerto A lo mejor El tema de la Es que vamos a estar atentos A esto de la libertad Condicional No creo que Es que no No entiendo Tío Vamos a esperar Un par de días Es que no lo he visto Tío Normalmente Normalmente Pero claro Es que a lo mejor Me falta algún despacho No creo Porque en todo caso Sería el abogado A lo mejor Puede ser eso Personal Abogado Vale, vale, vale Vale Yo creo que Vale Yo creo que puede ser Este el fallo Que tenemos que construir ¿Qué ha pasado aquí? Nada, nada Aquí Aquí vamos a construir Venga Una pared de hormigón Pared de hormigón Otra vez Hasta aquí Hasta aquí Salas Oficina Oficina Y luego ponemos aquí Paredes Puertas Personal Oficina Nos vamos a los objetos Silla Nos vamos a Al escritorio Por supuesto Así Así Lo vamos a poner Y luego Lo que vienen siendo Los archivadores Archivadores Ah, fichero 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 Tracatran Tracatran ¿Qué te parece? Vale Y ahora vamos a contratar A un abogado Fondos insuficientes Cága de rodito Que eso cuesta 5.000 pavos Cuesta 5.000 pavos El pavo este Tío 11 11 Han bajado Han bajado Han bajado Alguien está utilizando esto Tío Y no sé ni cómo Ostras tío Vamos a bajar un poquito La velocidad del juego ¿Vale? Que dentro de lo que Me gusta que vaya rápido Es que son los de mínima seguridad Si estuviéramos Y que algún día Tendremos los de máxima seguridad Esto no lo podría estar haciendo Los de mínima seguridad Pues ya ves tú Están robando Cualquier cosilla La prisión se está quedando Sin dinero No, pero no te preocupes Tú por eso Tú no te preocupes Por eso De hecho Podríamos Vamos a hacer una cosa Préstamo del banco Ahí está Personal Abogado Ahí lo llevas Abogado Ahí está Y nos vamos a quedar aquí ¿Vale? ¿Qué os parece? Vamos a ver Si aquí Alguien Realmente Alguien Pasa por El tema de la libertad condicional Porque Si nosotros nos venimos Ah, pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Ojo Cuidado que sí Ojo Cuidado que sí Que sí Es verdad Que ya han puesto Diez presos han sido puestos en libertad Vale, bien Bien, 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 bien Dice Tasa de reincidencia 52% Eso es bastante alto Muertes en custodia Presos fugados Fallecimientos del personal One Ganancias diarias Valor de la prisión Vale, entonces Todo esto lo tenemos que mejorar Bastante ¿No? Entonces el tema de Por ejemplo Del castigo Está bastante bajo La salud Bueno Ah, que lo estoy viendo bien ¿Eh? Venga, pero es que lo que pasa Es que nunca he visto Una acción de estas Tío, tengo ganas de verla En persona A ver si poco a poco Van saliendo aquí Los presos A ver Un parque Política Vale Evaluación 210 Vale 19 días Sin ningún tipo de incidente Estas son las Las subvenciones La política La política es Lo que realmente Habría que poner Vale Destrucción de alguna cosa Confinamiento Una hora Luego intento de fuga No sé por qué pone ella No, es que no lo entiendo yo A la celda ¿Vesla? Confinamiento Confinamiento Aislamiento Seguridad arriba Esto significa que al final Asciende de mínima seguridad A media seguridad Entre comillas ¿No? En el régimen Necesidades Necesidades Estamos bien Aquí están trabajando Reclusos Personal Ya no me acuerdo Ni lo que Ni lo que Estaba buscando Yo A ver Esto era Esto era Espérate Espérate Una audiencia De libertad Condicional Ojo Cuidado Vale Que aquí hay 12 Personas A ver Audiencia Para determinar Si un preso Tiene derecho A la libertad Anticipada Si el resultado Es positivo Y el preso No reincide Te dará un bonus ¿Vale? Liderado Por el oficial Asistido Por el abogado De la libertad Condicional Que ya lo tenemos Duración de la sesión 4 horas Cada participante Necesita una mesa De visitantes Después de que se haya ejecutado El 50 O el 70 Puede Contratar Puede Contratar Esternamente Estudiantes Sentados Puede ser Fuera de la hora De trabajo Vamos a ver Entonces ¿Qué hay que hacer? Para esto Vamos a iniciarlo No lo entiendo Ah, vale De 6 a M Vale, vale, vale Qué bien, qué bien Qué bien De 6 a M A 10 a M Vale, perfecto Vale, vale Nos están indicando Inclusive la persona Que va a estar Ah, qué bien 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 Ahora sí Ahora sí Y por eso Es muy importante También tener estacionado Ahí en lo del tema De la libertad condicional A un guardia ¿Vale? Porque si se le va la flapa Porque le dicen Que no Que te vas a quedar Aquí en la cárcel Generalmente La gente se pone Un pelín violentilla ¿Vale? También es por eso Por lo que hemos puesto El detector de metales Justo 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 antes ¿Vale? Es para que vosotros Vais ahí aprendiendo Cosas que yo he tenido Que aprender a la fuerza Mirad Esto es muy bueno Tío Estoy viendo que por primera vez Vale Lo del tema De la De Que se ha puesto Lo de la La bolsita esa ¿Vale? Entonces aquí en burocracia Había una cosa que decía Incentivos para el reciclaje ¿No? Por cada Aproveche la iniciativa De Que renovemos el gobierno Que recompensará A tu prisión Diariamente Con 10 Por cada bolsa De reciclaje Que hayamos recogido Vale Me parece perfecto Entonces lo que yo diría Es de quitar Todas estas ¿No? A ver Desmontar Tirar 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 Tío no me lo quiero perder Espérate un segundito Por favor A ver Por aquí había basura Que esto lo vamos a tirar también Y esto también lo vamos a tirar Y luego en la otra cocina En la otra cocina Estaba esto Estaba plagado 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 Tío eh Esto tirar Esto tirar Esto tirar Y esto tirar Venga va Ahora si Ahora continuamos Vamos a darle un tiempo Para que vaya Desapareciendo Y vamos a ponerlos todos De reciclaje Que bien Así me van a dar 10 pavos Cada vez que tienen Una bolsita de basura Me gusta Más dinero para mi Más dinerito Más dinerito Sí señor Todavía como queda Queda tiempo Estamos en la hora De la comida En la hora de la cena Mejor dicho Si estamos en la hora De la cena Entonces Luego el programa Empezaba Programas A las A las De 6am A 10am Vale Perfecto Todavía queda bastante Vale Por lo cual Vamos a coger Los objetos estos Vamos a Colocar La adaptura De Estas Los contenedores De reciclaje Que me han gustado Bastante Me han gustado Mucho 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 1 2 3 4 Venga vamos En esta cocina También 1 Y 2 Si añadimos El corredor De la muerte Si estoy Estoy completamente Estoy total Y completamente De acuerdo contigo De que ganaríamos Más pasta De hecho De hecho Sería una de las cosas Que realmente A ver Corredor de la muerte 10.000 Habría que Soltar una buena Pasta Al principio Lo del tema Del dinero Como lo llevamos Para devolverlo Ya 12.000 No No se lo Disminuimos No No lo podemos Disminuir Podemos Disminuirlo No Por el tema Del dinero Bueno ya está Como son 600 Algún día Pagaremos la deuda De hecho Es más fácil Pagar la deuda Conforme La libertad Condicional Se vaya 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 Ya son las 5 De la mañana Vamos a esperar Una de ellas Y luego ya terminamos Esta partida Vale Yo creo que Vamos a ver Como va a funcionar La libertad Condicional Vamos La hemos Activado Joder No sabía ni como hacerlo Tío Ya no me acordaba No hay ningún preso Que se tenga que añadir Ah Míralo Aquí está Dando clases Vale Aquí Aquí me están Dando clases Ahora sí A Morris Vale 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 Ahora es cuando hay que estar muy atentos Vale Porque como se le vaya a esta tía La flapa no nos mata Vamos a dejarlo Venga Venga Va Nos la jugamos Que se ha tirado un peo Ah no Se ha tirado un peo Vale Ya ha vuelto Vale Vale En cuanto se ha ido el tufo Recompensa 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 Por pronta liberación De los presos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues entonces Cada día podremos ir Liberando un preso Vale Yo creo Yo lo veo bastante bien Yo lo veo bastante bien Muy bien La libertad condicional Va a funcionar Va a funcionar Vale Entonces que es lo que pasa Que hemos liberado 11 presos Se han puesto en libertad Vale Entonces La tasa de reincidencia Es lo que nos debería de preocupar Pero en un principio Me conformo con que nos vayan dando Ese pastizal Ese pastizal Viene muy bien Más que nada Porque ahora Si yo quisiera Disminuirlo Que son 2200 Si podría Me quedo así Tiritando Y ahora si que voy a ganar más pasta Porque el flujo El flujo de pasta Es bastante bueno ¿Por qué? Porque es bueno Por lo que estábamos diciendo Ahora ya estamos ganando 1900 Porque llevamos 20 días Sin ningún tipo de incidente Que si ocurriera Cualquier tipo de incidente O lo que sea Tendríamos que despedir Al personal Que por cierto A ver Podríamos hacerlo también En el tema de Por ejemplo Personal Tener tantísimos trabajadores Aquí Por ejemplo No tiene a lo mejor Tanto sentido A lo mejor Quedarnos con la mitad Con 4 Nos vamos a quedar con 5 Pero 8 no 8 se van a ir a A la mierda 1400 Es que en verdad En el tema de las finanzas Tendríamos que estar jugando Con lo siguiente Subvención federal Que siempre nos están dando 2000 Y la subvención De por preso Por la cantidad de presos Que tenemos en la cárcel Sería 1900 Por lo cual Tendríamos 3900 Entonces nuestros gastos No podrían superar A los 3900 Y tenemos 2500 3000 3900 Pues 3900 Cerca de 4000 Por lo cual Al final Si ocurriera algo Si no llega a ser Por estos días De sin incidentes Estaríamos en números rojos Y eso no No puede ser Aparte de que las comidas También gastan Y demás Esto hay que Esto hay que hacer algo Y sabéis Que es lo que puede ser Lo que podríamos hacer Poner más celdas Poner más celdas En el próximo capítulo En el próximo capítulo Porque ya hemos visto Que la libertad condicional Está funcionando Bastante bien Vamos a poner Ya en esta zona ¿Vale? Vamos a colocar La siguiente hilera De celdas ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Claro Yo diría que sí ¿No? A ver 1000 1000 1000 y pico ahora Otros ingresos Bueno No estamos ¿Qué ha pasado? Chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Estamos teniendo Una buena cantidad De dinero En el próximo capítulo Vamos a poner La siguiente zona De celdas Vamos a quitar Estas dos camas Y las vamos a poner En las nuevas celdas Creamos Que esto Para que sean Celdas 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 ¿Vale? Y yo creo que con eso Yo creo que iríamos Bastante bien ¿No? ¿Lo veis? ¿No? Chicos Hasta la próxima Chao